Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Caminando con Jesús. Dice Jesús, quita en el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía te encontrarás. Caminando con Jesús. Dice Jesús, quita en el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía te encontrarás. Bueno, ante todo, queremos darles a todos ustedes un saludo a esta hora, porque nos abren las puertas de su casa y de sus corazones. Igualmente, la historia de sus familias. Queremos, pues, entrar allí durante esta media hora en la que vamos a estar con ustedes en este programa, Caminando con Jesús en Familia. Queremos, ante todo, darle gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos. Te invito para que hagamos un momento de oración y encomendar este programa en las manos de nuestro Señor y pidiendo su Santo Espíritu. Amado Dios, queremos darte gracias a esta hora, porque tu bondad y tu misericordia permanecen por siempre y para siempre. Gracias, Señor, por el don de la familia. Gracias por estos proyectos que colocas en nuestros corazones, para que tu deseo y tu designio, Señor, se manifiesten portentosamente. Hoy queremos pedirte, Señor, por todas las familias del mundo, muy especialmente aquellas que viven dificultades, para que en este tiempo de cuaresma, Señor, puedan experimentar grandemente el llamado que tú les haces a la conversión y puedan dar, Señor, los pasos que necesitan. Bendícelos, ayúdalos y aliéntalos, Señor, todos los días a dar la respuesta conveniente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queremos, ante todo, darle la bienvenida aquí tomándonos un tinto. Aquí me encuentro con Edilfonso y con su esposa Aide. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Bendecidos, Padre. Muy bien, Padre. Bendecidos. Gracias por la invitación al programa. Bueno, ellos son dos amigos, esposos de la parroquia, Nuestra Señora, la medalla milagrosa. Son unos esposos normales, comunes y corrientes. Porque en estos programas, pues traemos, somos, son ese tipo de personas comunes y corrientes como ustedes, para que vean que sí es posible dar cada día los pasos y en medio de luchas, dar la medida que el Señor quiere que demos. Bueno, les invito, miren, acabo de hacer este tinto para ustedes, por favor, tómenlo. Me imagino que les gusta. O si no, me hubieran dicho agua aromática y con mucho gusto también. Me dicen que me quedó sabroso. Rico, Padre, gracias. Bien, el tema que queremos compartir nosotros en este día es viviendo la cuaresma en familia. Aprovechar que estamos ahora en este miércoles, ya llevamos varias semanas compartiendo este tiempo de cuaresma, que es el tiempo, como ya sabemos, el tiempo de la conversión, el tiempo de la enmienda. Ya bastante el Señor, por medio de los profetas, nos han estado llamando a la enmienda de vida. Es decir, a reparar el daño que se ha hecho. Nosotros hacemos daño tantas veces, a veces no es lo que pretendemos, pero a veces hacemos daño. Hacemos daño en la familia, hacemos daño en la sociedad, hacemos daño en nuestros ambientes laborales, en toda parte. Pero el Señor nos abre su corazón y nos pide la enmienda de vida. Pero no solamente la enmienda de vida, que es la reparación de la injusticia y de la maldad cometidas, sino también la conversión, que es una vuelta a Jesucristo. La iglesia nos posibilita durante estos 40 días volver al seno de ella, pero también para hacer efectiva nuestra vuelta también a Dios, porque eso es la cuaresma, la invitación a hacer un giro de vida en esas áreas de nuestra vida, en las que de pronto hay más miseria, más faltas, donde más necesitamos de la misericordia de Dios. La cuaresma es el tiempo de conversión, dura 40 días, y que prepara toda la celebración de la Pascua del Señor en la Semana Santa. Marca la iglesia este tiempo de la cuaresma como el espacio para prepararnos y disponernos convenientemente. Yo quiero preguntarles a esta pareja de esposos cómo han sentido el llamado que el Señor les ha estado haciendo a la conversión dentro de la vida matrimonial y dentro de la vida familiar. Bueno, Padre, tomándolo de nuestros diálogos como pareja, es más que todo al arrepentimiento, al arrepentimiento a nuestros pecados, a nuestras fallas como padres, como hijos, como hermanos, y sobre todo como cristianos, porque dejamos muchas veces de hacer cosas por el prójimo. Entonces, a nosotros como pareja nos llama la iglesia, y dependiendo del evangelio, a la conversión y al arrepentimiento. Gracias, Aide. Bien, pero ciertamente, miren que lo que nos comparte Aide es supremamente importante el giro, el giro que nos llama a que tengamos todos nosotros como iglesia, porque somos la iglesia del Señor. La vida nuestra debe ser un giro, y un giro positivo. Lamentablemente, Edi, hay giros negativos, ¿cierto? Totalmente. Giros negativos. Pero si es tu caso, que tu vida ha dado un giro negativo, es el tiempo de conversión, es el tiempo de cambio. Quisiera preguntarte a ti, Edilfonso, ¿de qué tipo de familia vienes tú en cuanto a la vivencia de la cuaresma y de la Semana Santa? ¿Cómo ha sido en tu familia? Porque depende cómo haya sido en tu familia, así también será tu vivencia. Y quisiéramos que nos compartieras esa parte de tu vida. ¿Cómo ha sido en tu familia? Ha habido cambio, cambio muy positivo, referente a mi familia, a mí personalmente. Sí lo ha habido, positivo, padre. El negativo, no hay mucho de lo negativo que pueda haber. Es importante recalcar esto que dice Edilfonso, ¿no? Ha habido cambios, y es evidente la seguridad cuando habla, y eso es importante. Es cierto, porque muchas de nuestras familias no son familias muy religiosas, profundamente cristianas, lamentablemente, ¿no? Pero sí es posible que cada uno de nosotros demos el paso y sintamos la invitación del Señor a la conversión, a estar más cerca de Él, más cerca del Señor, más cerca de la iglesia. Pero también vamos a estar mucho más cerca de la familia. Resulta que de la familia de la cual nosotros venimos, podemos entender cómo hemos estado viviendo nuestra cuaresma, nuestra Pascua. Pero llega un día, como tal vez lo refiere Edilfonso, en que hay un cambio. Entonces, comenzamos a vivir entonces la cuaresma de manera diferente, porque nos disponemos a entender, a comprender, a vivenciar lo que la iglesia nos va ofreciendo. Por eso, Aide, quiero, tengo esta pregunta para ti. Después de que tú has estado alimentando con tu esposo tu vida matrimonial, con retiros espirituales, y en razón de que están también haciendo parte de una pequeña comunidad de pareja, ¿qué disposición tienes tú ahora en este tiempo para vivir la Semana Santa, que ya pronto se aproxima? Bueno, Padre, mi disposición es a servirle a Dios, a seguir su palabra, su evangelio, a dar testimonio de vida a otras personas que aún todavía no lo siguen, a que lo sigan, a darle testimonio propiamente a mis hijos, para que ellos sigan a Dios y sigan correctamente su evangelio. Bueno, Edilfonso y Aide hacen parte de una pequeña comunidad de parejas. Cuéntenos esa experiencia, ¿cómo les ha servido a ustedes para involucrarse más en la vida de la iglesia? Bueno, Padre, ha sido una experiencia maravillosa. Desde la primera reunión yo vi que eso le faltaba a nuestro hogar, a nuestra vida en pareja, porque ahí se aprende mucho. Aprendemos nosotros de los demás y los demás aprenden de nosotros. Y es hermoso ver cómo hay parejas que te enseñan cosas que tú no sabías. Y es bello aprender porque uno le transmite a otras parejas también de lo que uno aprende. Inclusive nosotros ya a otras parejas le hemos ayudado y le hemos dado testimonio de vida de nosotros como pareja. ¿Y cómo ha sido tu experiencia, Edil? Padre, una experiencia muy buena, satisfactoria, porque al pasar del tiempo hemos evolucionado como pareja. Nosotros pensábamos antes de matrimonio que una pareja era juntarse con su esposa, tener hijos y ya. Pero después de la experiencia de matrimonio sabemos que no, sabemos que es una familia, es un hogar. Sabemos que estamos en búsqueda de Dios, primero que todo. Entonces, muchas experiencias, Padre, buenas. Y no, mucho cambio a favor de nosotros. Yo quiero invitarles a todos ustedes a que acepten una invitación que les tenemos y es a que hagan parte de pequeñas comunidades de pareja. Porque nosotros, en nuestra participación en la iglesia, es desde la masa muchas veces. Miren que cuando participamos de la Eucaristía son 300, 500 personas que están allí. Casi como que no nos sentimos, no nos identifican, no saben quiénes somos. Pero cuando comenzamos a ser parte de una pequeña comunidad de cinco parejas, de siete parejas, allí se conocen mucho más. Y no solamente para conocerse como personas, sino para ayudarse en su vida matrimonial y en su vida de fe. Por eso es importante evangelizar y evangelizar a la familia. Miren que el Vaticano II, el documento Vaticano II, hace la invitación a la transmisión de la vida cristiana. Y el Vaticano II se ha esmerado en que ese sea el objetivo de la iglesia como tal. En este tiempo aún sigue siendo ese objetivo. La transmisión de la vida cristiana. Miren que no dice, por ejemplo, transmisión de la fe cristiana. Porque eso pareciera que fuera más un contenido académico. Habla de la vida cristiana, porque lo que nosotros transmitimos es la vida en Cristo. Aide nos compartía de cómo su crecimiento también ha ayudado para que vaya ayudando también a sus hijos. Vaya alimentando la vida de fe de sus hijos. Y eso es supremamente importante. Porque la tarea que tenemos nosotros como cristianos, como familia, es transmitir la fe. Transmitir la fe en Jesucristo. Y no solamente en el ambiente de la familia, también con los amigos. También con todas las personas que van haciendo parte en nuestro caminar de la vida. Vamos haciendo un camino, pero qué bueno que por donde vayamos, vayamos sembrando el Evangelio, la motivación para la respuesta al Señor Jesús. Estamos en este tiempo de cuaresma. Miren, son 40 días. 40 días estamos en la mitad. Estamos a pocos días de la Semana Santa. Y qué bueno que la vida tuya, como la vida de todos nosotros, vaya tendiendo hacia el crecimiento. Y a mí me gustaría preguntarte si tú has sentido que tu vida en este tiempo ha tenido un giro. Un giro positivo. Porque es supremamente importante. El llamado que nos hace el Señor es a la conversión. Es decir, un giro de vida. Si hemos estado mirando al mundo y dejando de contemplar al Señor, es bueno que sintamos esa invitación del Señor. Volver nuestra mirada a Él. Para rendirle el culto verdadero a Él. Para que Él sea el centro y Señor de nuestra vida. Es que cuando el Señor es el centro de nuestra vida, todas las cosas tienen su espacio y su orden. Pero así mismo en la familia. Cuando en la familia el primero es el Señor, todas las cosas en la familia se ponen en orden. Y eso es fundamental. Así que lo que nosotros estamos transmitiéndoles es la alegría de haberle dado a Cristo el corazón. De haber creído en Él y haber recibido de Él tanto beneficio como lo han recibido tanto Edilfonso como Aide. Yo quisiera preguntarle ahora por sus hijos. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo es la vida de ellos en cuanto a su práctica de fe? Bueno, tenemos dos hermosos hijos. Uno tiene siete años, se llama Felipe. El otro trece, cumplido, se llama Santiago. Son unos niños que desde que nos casamos, cada ocho días ya ellos saben que nuestro deber es con Dios el día domingo. Lo primero que nosotros hacemos es ir a la iglesia. Y es un compromiso de ellos ya tan grande que ellos ya al acostarse es, mami, una oración, mami, Dios te bendiga, siempre es la sangre de Cristo. O sea, ellos ya tienen eso como tan metido en ellos. Y yo pienso que si seguimos así Edilfonso y yo, los niños van a crecer en una fe hermosa hacia Dios. Sí, yo quisiera ahorita después de esta pauta comercial, tener la pregunta para Edilfonso, porque Edilfonso va con sus niños también a la Eucaristía, ¿no? Y qué bueno, tengo un detalle para compartirle, pero inmediatamente después de estos comerciales, volvemos. No se despeguen, volvemos con más. Y de Puro, en el Parque Ecológico Yulimar, disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas, paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico. Comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante, lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina, estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. ¡Te esperamos! Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posesiona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas. Para síndrome de Down y otras cromosomopatías, asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra tengo modernas instalaciones, docentes especializados y facilidades de pago de horario para poder estudiar. Y 60% de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral. En Fundación Academia Sandra. Inscripciones y matrículas abiertas. Bueno, regresamos nuevamente aquí con este programa Caminando con Jesús en familia. Llevamos 13 años evangelizando aquí a través de este canal 12 en este programa Caminando con Jesús. Y tener gratitud, mucha gratitud con Dios que nos ha permitido evangelizar por este medio. Y gracias a todas las personas que hemos hecho y hemos estado siendo parte de este programa, de este esfuerzo, que es una obra de Dios definitivamente. Y qué bueno que ustedes hoy nos abran las puertas de su casa con este programa Caminando con Jesús. Les recuerdo que hoy estamos con el tema de Viviendo la Cuaresma en familia. Hemos estado compartiendo aquí con Edilfonso y con Aide. Esta pareja de esposos tienen dos hijos. Son de la parroquia, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, mi parroquia. Y que ellos nos están compartiendo cómo ha sido su vivencia de su vida de fe y cómo la han estado compartiendo y edificando sobre la vida de los hijos. Que es algo supremamente maravilloso. Pero es importante recordarles que este tiempo de cuaresma es un itinerario. Es decir, es un camino. Pero ese camino nos tiene que llevar a un punto definido porque no estamos caminando para cualquier parte. Tenemos una meta definida y esa meta es Jesucristo. Caminamos con la gracia del Espíritu Santo hacia Jesucristo. Hacia una mayor obediencia a Jesucristo. Ese es nuestro deseo. Quiero compartirle aquí a Edilfonso alguna vez que un niño contaba cómo lo más impactante para él, ya es una persona adulta, cómo lo más impactante para él cuando era niño era ver a su papá de rodillas. Un papá fuerte, un papá líder de mucha fuerza y sentir que su papá se colocaba de rodillas para orar. Un hombre tan fuerte, tan grande, tan independiente y sin embargo se doblegaba ante el Señor, se humillaba ante el Señor por la oración. Y a mí eso me parece supremamente importante porque no es lo mismo que lo vea en la mamá a que lo vea en el papá. Yo veo a Edilfonso cuando va con su esposa, con sus hijos, van allí a la Eucaristía, van allí y qué importante es que los hijos vean en sus papás que sí es posible vivir una vida cristiana con disciplina, con responsabilidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti en tu condición de papá de conducir a tus hijos por este camino de fe? Padre, ha sido para mí una experiencia muy buena, muy bonita, porque al ver a mi hijo haciendo las cosas que yo hago en la Eucaristía, arrodillándose, orando, a mí me causa mucha alegría, viéndolo a él, que él es el que me dice a mí. Él, más bien, él debe de impactarse, él me impacta a mí, porque yo lo veo y él me dice a mí, papi, oremos. Es algo muy, muy bonito, muy, digámoslo así, muy rico, se siente muy bueno. Y eso es a lo que nosotros vamos, a que los niños nos intenten imitar espiritualmente, amorosamente. A eso vamos, padre, a que ellos lleven lo que nosotros estamos tratando de enseñarles, que aprendan lo que nosotros estamos tratando de hacer. Gracias. Es que esto es un aprendizaje, ¿no? Ciertamente un aprendizaje y los modelos son papá y mamá en este aprendizaje. Quiero también compartirles este elemento que es supremamente importante, y es que los niños se ven reflejados en sus papás. Son el reflejo. Y qué bueno que cuando papá y mamá están allí en una vida espiritual activa, ellos tienen todos los medios para que puedan llevar también una vida cristiana activa, porque se ven reflejados en sus papás, y qué bueno hacerlo. De hecho, te invitamos a ti, por ejemplo, para que cuando vengas a la Eucaristía no estés tú solo, vengas con tu señora, y ojalá agarrados la mano los dos, y ojalá con los hijos también, porque somos una familia. Estamos transmitiendo una vida. Y resaltar también el hecho de que nosotros estamos, cuando transmitimos la fe, le estamos dando una fortaleza a los hijos que no tienen, no pueden obtener en el mundo de ninguna manera. Porque la fe nos hace más fuertes, la fe nos hace más valientes, la fe nos hace más soñadores, la fe nos hace más positivos, más férreos. Entonces, cuando metemos a nuestros niños por el camino de la fe, los estamos haciendo supremamente fuertes, porque la vida es dura, y van a tener muchas dificultades, y puedan verse reflejados en la fe de sus papás, esta vida cristiana que ellos van a necesitar en el futuro. En este tiempo de cuaresma que estamos compartiendo, sabiendo que nos dirigimos hacia la persona de Jesucristo, qué bueno que nosotros tengamos la firme convicción de que vamos a la iglesia a escuchar un mensaje, y es el mensaje del Señor, es el Evangelio. El Evangelio tiene una fuerza liberadora, pero también dinamizadora, y qué bueno que como familia, cada uno de ustedes, se dejen tocar por la palabra de Dios, y muy especialmente en este tiempo de cuaresma, ya que casi termina, qué bueno que aprovechemos estos últimos días de la cuaresma, para vivir como familia hacia Jesucristo. Vamos ya finalizando este programa, gracias a Dios que nos permite otro programa estar compartiéndolo con ustedes, Yo le invito a que en este momento pues, oremos, y oremos por la familia de Edilfonso, y de Aide, y de todas las familias que están aquí viéndonos en este momento, te invito a que abras tu corazón en este momento, y le pidas al Señor por tu familia. Amado Dios, te amo, gracias, y te alabamos y te bendecimos. Sabemos, Señor, que el amor es un don y que procede de ti. Infunde, Señor, tu bendición abundante sobre todas nuestras familias e incrementa en ellas el don de tu amor. Ayúdanos, Señor, a entendernos, a entendernos como familia, como esposos. Amado Dios, planta, Señor, en nuestros corazones el deseo de que tu Santo Espíritu habite con fuerza en nuestros corazones, y seamos capaces de amar, de perdonar, de entendernos, y de compartir, y de ser solidarios. Bendícenos ahora y por siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que tengan un resto de jornada muy buena, y nos vemos. Damos las gracias a Aide y a Edi, que nos compartieron un tanto de su vida de fe en este programa Caminando con Jesús. Gracias a usted, Padre, por la invitación. Gracias, y gracias a todos. Que estén muy bien. Listo. Feliz noche. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. ¡Te esperamos! Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posesiona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas, para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra tengo modernas instalaciones, docentes especializados y facilidades de pago de horario para poder estudiar. Y 60% de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral. En Fundación Academia Sandra. Inscripciones y matrículas abiertas. Caminando con Jesús. No tengas miedo y extiende tu mano y con la mía te encontrarás. Caminando con Jesús. No tengas miedo y extiende tu mano y con la mía te encontrarás.